Va, pues ahí a la derecha un barco caído, pero yo diría de ir a la raid, eh No, sí, vamos a la raid, más que nada porque al barco ya hemos ido antes Vamos para allá Voy a ir pescando mientras, vale Sí, sí, usted vaya pescando lo que quiera, compañero Uy, aquí creo que hay un crack en aquí Uy, Darcylum, gracias por esos cuatro mesazos, compañero Otro mesicito para aquí, bueno, no sonaré muchas gracias, compañero Por esos cuatro mesazos Ahí viene, adelante, compañero Voy a subir una aquí arriba a ver qué es lo que hay exactamente Un saludo, crack Uy, no suena el móvil, no sé cómo suena Ah, pues sí Para, pa, pa Vale, pues media vuelta Vamos a entrar en una tormenta seguramente, ¿vale? Y me gusta, me gusta la tormenta De hecho, cuando hay tormenta se te vuelve la brújula loca Empiezas a girar así con mucha fuerza, está guay, la verdad Creo que la música es así, la música está súper chula Parece que hace mucho que no vemos un barco y es raro Dígame Ah, va Ahora aportar por saco No, no, ahora te va siempre Uah Voy a girar que si no me choco, más que nada porque voy de estar en una roca Uah, el agua está todo lenta, ¿eh, capitana? Sí Vamos a pasar por todo el medio, va Así vamos un poquito más rápido Y tardamos menos He hecho, esto es una cosa muy peligrosa Vale, es una maniobra muy peligrosa hasta que voy a efectuar en brevos instantes Así que por favor, no la veáis en vuestras casas, ¿vale? Más que nada porque un barco no cabe Pero por si acaso no la veis No, la calavera se ha ido Vale Pues entonces la raíz es fe ¿Por qué? Porque la raíz solo está si la calavera está encima No, pero bueno, la raíz le llamamos nosotros al Al barco este de la barca, vaya Hundido ¿A que baja el barco hundido? Claro Yo pensaba que ibas a la calavera ¡Eh, barco delante! ¡Barco delante! No, pero es... ¿Seguro? Creo que sí No, es normal, pero... ¡Pues a por él, capitana! Bueno, como se va... Vale, como se va a esta colección También tengo que... Hace un tiempazo que vamos de día ¡Madre mía! Vamos a estar muy topiendo, tío Vamos, perfecto Vamos súper lento, tío Hay mucho aleaje Sí, eh... Normal Me diré miedo Totalmente con vosotras, ¿verdad? Apaga, apaga, parable Voy a comer Voy a girar que me como la isla Cocino esto Me llevo el salpicola La comida estaba aquí Coce platanitos Perfecto Ahí va Nada, que un capitán como yo No pueda superar el alta mar Hostias, pues sí he quedado, sí Pensaba que nos daba, ¿eh? Bueno, un pequeño machecito No, poco pasa Nada, que me ha hecho un extraño el barco Me ha hecho un extraño Me ha hecho un extraño el barco Eh... Tenemos otro roto Pero no lo veo Pues estoy quieto No, sí estaba quieto Sí, de hecho no había salido ahí Es que mira eso O sea, me he chocado literalmente Con un poco de tierra Que estaba un poco más hacia arriba Pues aquellos están parados en la isla, ¿eh? El principio es un barco pequeño No más de dos personas, capitana Y con las velas paradas, ¿eh? Sí, para eso Las acaban de subir Las acaban de subir Las acaban de subir, sí No, yo las veo bajadas, ¿eh? Ah, bueno, sí, va eso O sea... Sí, no, está bien hecho Está bien hecho, como todo tiene Tienen que estar haciendo la misión Dice, el loot que sacas de una raid como esa Son 60k Uh, pues muy bien ¿Pero depende del nivel o algo? No Acaban de bajar las velas, ¿vale? Vale, de hecho van a tope ya Vale Vamos viendo eso, ¿no? No depende del nivel Porque tú piensas que... No hay nivel en sí, ¿sabes? No, pero tú puedes encontrarme en el cofre, supongo Eh, lo vamos a pillar descarado, ¿eh? Está bien hacia nosotros, Kari ¿En serio? Sí, di la vuelta, di la vuelta, vale, vale Corre, corre Vale, lo pillamos Pensaba que iba para la televisión contraria Pues va mal, ¿eh? Con la vela ¿Sí? El tío sí No, no se lo vamos, no se lo vamos bien Bueno, mira ahora que hemos cambiado No, va bien, va bien Va, perfecto Kirsa Timonel, Kirsa Prepárese para la batalla Que no encuentro esto Vale Ya Vale, al principio es solamente un tío, ¿vale? Vale Eh... Vale, la vela, la vela Vale Ahora sí Vale Está usted delante, ¿verdad? Sí Vale, pues... Tenemos encontronazos, gente Tenemos aquí a alguien Solo una persona, así que está perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Que sigue tirando Sigue tirando Los dioses están con nosotros Esta batalla va a ser curiosa, ¿eh? Nada, solo un tío Nada que muera Le pichemos el barco Lo malo Que esto va a ser Quien mejor controle las velas Así que aquí se está tratando con las velas ¿Vale? Sí, sí, tranquilo No se preocupe, vamos No vamos a llegar con cañones Ni nada, ¿vale? Tenemos que... Está muy hacia el lateral Ahí va Los cositas que hay por aquí Una... Ahí va Está quemando su barco Ah, no Le ha caído un rayo Ay, la verga Le ha caído un rayo Capitana Los dioses Como he dicho Están con nosotros Ahí va Están de nuestra parte Están de nuestra parte Mira, mira, bruja Mira, bruja Mala mía, tú ¡El barco se me resiste! De hecho, se me resiste mucho Se mueve solo, ¿vale? Mira a la bruja, tú No lo veo, ¿eh? Lo veo Vale, está riendo el suyo, ¿eh? Sí, se está quemando el barco Sí La verdad es que va a pillar Y no sé si para nosotros O por los dioses, la verdad Ahí va Mira, ahora va para la izquierda El timón, tú Mira cómo está bruja Ha apagado las luces, tío Normal Va para la izquierda Lo estoy viendo, lo estoy viendo Veo la penumbra en la noche No, no, que esto me va para la izquierda El timón me va solo Se coloca para darnos, ¿eh? Va a dar la vuelta el tío, ¿eh? Vale Vamos a colisionar contra ellos Bueno, no, ¿qué coño? Vamos a pegarle una hostia Que va a cagar Va a ver la bruja, tú Mira a ver si llegas con el arpón Ay, va, sí que deberías llegar, ¿eh? ¡Arpón derecha! Vale, vigilando, vigilando Hola, voy No te preocupes ¿Qué ha pasado? Nada, nada Que se ha dado con algo Cabrón, si no quiere escapar Hay todo el oleaje de los cojones Ahora hay uno, ¿vale? Vale El mar es nuestra vida Vale Estamos muy cerca de ellos Vamos a ver ¡Sale el sol! ¡Espale! ¡Maldito timón de los cojones! Ahí va, otro rayo A ver si le ha caído a él De momento no Los llores están con nosotros Eso está claro La verdad es que, hombre Que le haya caído un rayo a ellos Una señal, ¿eh? Espérate, le disparan a la isla Ahí va ¡Toma! ¡Hala, ha pegado el de la isla! ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte el pobrecito! Sí que están con los celos La verdad Es que le cae un rayo Le disparan los de... Los de la isla Vale, dice que es que Cuando está en la tormenta Se hacen agujeros poco a poco En el barco Ah, vale, vale Que no le has dado a nada ¡Pues toma! No, si yo sé que no le da a nada ¡Le da, le da! Vale ¡Le da, le da! No, no, si le han pegado dos veces ya, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Kirsa! ¡Nos han dado! Repara, repara ¡Ahí va! Otro no nos da La madre que lo parió ¡A tope! Lo que pasa es que va muy lejos ¡Ahí va! ¡Kirsa! ¡Abran fuego! Es una batalla Que no podemos perder ¿Por qué? Vale, Kirsa Voy a por ellos Vale, uno muerto Son dos, son dos Vale, tira el ancla, ¿vale? Vale, tira el ancla Esta no es Están los dos muertos, ¿no? Uno al principio El segundo debería morir ya Ahí va, que me venga Ahí va, me ha matado Dame que lo parió No sé dónde va a venir el otro No pasa nada, voy, voy Vamos a ver esto que lo marcabas bien, ¿no? Le he tirado el ancla Van a tardar un pelincillo En sacar el ancla, ¿vale? ¿Cómo vas? Explícame, cuéntame ¿Qué coño más amable? No, no puedo hablar Ahora no te voy a hablar Joder mío, no te voy a hablar La verdad Venga, venga, venga Son nuestros He tardado mucho En cambiar la puta bomba, tío Necesito alguno Acceso directo Ábrete, por favor Tengo que entregarte Unas cuantas almas Gracias Estás reventando, carabelo Estás reventando, perfecto Joder Venga ya, hombre Voy, ¿eh? Sí Por favor Estoy aquí ¿Estás parados? Sigue, sigue, sigue Perfecto, perfecto Tírales el ancla Tírales el ancla Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Están fuera Ahí va, me pega Me mata Me recargo, ¿eh? Se está hundiendo el barco Sí, lo sé, lo sé Se está hundiendo nuestro barco ¿En serio? Pues, sálvalo Porque este va a morir ya ¿En serio? No me lo creo No, no, no Lo salvo, lo salvo Tío, me he tenido que hacer Como yo Corre, corre, corre Uf, vale Buah, necesito ayuda, ¿eh? Bueno, estoy en tiro Oh, espérate, espérate Por sola Úndete, Carmelo Vale, su barco se los va a andar Y también, ¿eh? Pues no sé No puedo sola No veo, no veo, no veo Vale Joder, no veo Ahí la hemos pegado Yo voy aquí manueverando Me te cago ¿Puedes? Sí Ay, no le he pegado Me cago, me he quedado en parido He muerto, ¿vale? Dios A ver, saca las bananas No, pero para comer Para comer Tiene la necesidad para comer Pero sí que con este oleaje Me va a entrar agua igual Aunque no tenga fisulas Uf Me va a entrar por aquí Sí, sí, sí Lo malo es que estaba Kirsa Ahí haciendo eso Pero sí que O sea, si no se hundió el barco Sí, porque me he quedado Tal cual Joder Sí, que se escucha un poco robótica Gracias Vamos, vamos Muertos ¿Los dos? ¿Los dos? Vale, pues que el barco no se hunda El tuyo, ¿no? El tuyo está perfecto, ¿verdad? ¿El nuestro está perfecto? Kirsa Vale Perfecto ¿Dónde está su barco? No sé Aquí al lado Ah, vale, los veo Hostia, pero no tiene Hostia, pero tenemos que ir contra ellos Kirsa Hay que ir contra ellos Sí, sí, sí Obvio Sí, sí A ver, pero esto no puede estar aquí arriba Déjalo, déjalo ¿Dónde están? Las velas, a la derecha ¿Y las velas? Vale, le ponemos un contra el viento Sí, sigue pegándole, ¿vale? Baja a tope Va, pasa que se ha quedado su eso para la izquierda Espérate, voy a dar la vuelta Vale, aguanta Necesito llegar y explotarme dentro Con la mierda esta Con el barril explosivo Ah, sí, no sé que estaba tan lejos del viento A ver el camino, ¿eh? Vale Dios Vale, Kirsa, prepárate a disparar Sí, lo que estoy secando agua Porque está lloviendo Va sola en el barco, ¿vale? Me he tirado el del suyo Bueno, no voy a llegar, coño No me cago en la madre Que me parece que no voy a llegar, cojones Ya han vuelto los cabras Vale, pues hacia ello, ¿vale? Me he tirado la sirenita ¡Vamos, sirena! ¿Dónde estás? Aquí te he visto Vamos, venga, venga Pero mírame ¡No! ¿Qué hace? Venga, la madre le parió Y se va la sirena, tío La madre le parió Ahí va A ver si viene alguna sirena que me quiera recoger Porque vaya tela Ese parece ser que estaba con el cupo lleno Venga, venga, venga Para tirarte y llegar más lejos Mantén clic derecho Luego mantén clic izquierdo Y luego balancean el golpe y salta ¿Cuánto es que? Me está tirando balas Pero no me está dando Madre, la he liado Joder No, no, derecha, Kirsa No, derecha Tarde, tarde, tarde Era derecha y salvábamos, Kirsa Tarde, tarde, tarde Estoy haciendo muchas cosas a la vez, caramelo Te has tirado sin sentido ahí No tenía sentido ¿Tacual? Y por algo, su última manera, gente Madre mía Realmente tiene la salida por la derecha Y se va por la izquierda Que es como dos veces más grande Se ve la escapatoria Venga, no pasa nada Ah, está bien, está bien ¿Por qué suena esto así, tío? ¿Puede ser el mástil? A ver si está roto algo No, es que no No me pone nada de arreglar No hay ni idea Vale, pero hay que ir a para ellos, eh Demasiado, o sea Se me ha escapado un montón Eh, frente, izquierda No sé Se me para hasta el audio del juego Vale Sí, vamos Que cuando le dé con el sable, vaya Estamos en una tormentita curiosa Hostias Me cago en la meca que te parió Me ha caído un puto rayo, tío Puta madre Me ha caído un puto rayo, tío Y encima se va para otro lado Me ha que me parió Uy Muchas gracias, compañero Me ha caído por este raíz, crack Me ha caído un rayo, tío La meca que me parió Muchas gracias por este raíz, compañeros Gracias, crack Estamos aquí en medio de una persecución En pleno de una tormenta No sé si tengo el timón roto O después la tormenta Pero se me va a atorberto para la derecha, tío Para la izquierda Ahí tengo que comer A ver si ya deja de sonar Como si se nos estuviese rompiendo todo Porque vaya ansiedad de juego Es que no lo entiendo Porque suena como Estuviera rompiéndose No sé El barco que se nos desquebraja Está adelante, ¿verdad? Vale, están en la izquierda Van a barcazos, tío Ahí siguen un poquito de suerte Se estrellan, tío Y deben de estar hasta los cabones estos Ya Podríamos haber cogido hace mil años Pero bueno ¿No hay algún Algo para aumentar el límite? De que no sea cinco el máximo Vaya rayo me ha caído antes No me ha quedado parido Voy a responder ¿Por qué está sonando el barco así? Por favor ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Para que deje de sonar así? ¿Será el chiquillo que se me veo? ¿En serio? Nada Eso pero el barco Que está todo destrozado Es que son estrés Bueno Estrés Es que no tenéis para comer Y está aquí y tal A ver, vamos No sé Vale, a ver si con un poco de suerte Han querido dar la vuelta ¿Vale? A ver si podemos pillar por aquí Lo he dicho Hemos hecho mil cagadas Pero mil Sinceramente Pero bueno Ha sido un suelo Han tirado para la izquierda Vale, han tirado para la izquierda Perfecto Vamos compañeros Estamos a plena luz del día Estamos un ratito también aquí Lo que pasa es que ahora Las películas vienen aquí Un barco se enfrenta contra otro Y de repente Se empiezan a pelear un montón Súper rápido Es que hasta que se ponen a tiro Etc Canelita Incluso aunque fuera un galeón Mucho más grande ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?